Hola, buenos días amigos y amigas Bienvenido a un nuevo video de Gladios Tino El día de hoy les quiero compartir este video Hoy estamos día sábado Día de Mercado por acá en Cuyadaj Miren pues Hay cebollas, papas, pepollos, zanahoria De todo, ¿verdad? También hay pintas de frutas Hay mangos con pepita, limón Con chile, bastante chile Y hay mangos Hay mangarinas, naranjas Así está el mercado el día de hoy, miren Miren los bonitos abacates, está delicioso Miren pues hay pintas de tacos, pollo dorado Miren pues hay pintas de tacos, pollo dorado Hay arroz con leche Hay juguetes para las pequeñas de la casa, miren Muy bien pues como ustedes pueden observar ¿verdad? Pues la plaza de Joyabaj es grande, miren Y hay bonitos trajes de Joyabaj es grande, miren Y hay bonitos trajes de Joyabaj Miren pues como tienen frutas Y hay bonitos trajes de la casa, miren Muy bien amigos, espero que les guste el video, pues recibí un cordial saludo de parte de Damaris, espero que se encuentran bien, que la pasen súper este día, saludos para todos y saludos para los que siempre han colaborado con nosotros, pues gracias por la confianza, Dios me los bendiga. Muy bien, pues si alguien no sabe dónde se parquean los buses y los camionetas, ¿verdad? Para viajar hacia la capital, pues aquí enfrente del Banco Bantrad, o más bien aquí enfrente de la Moni, ¿verdad? ¿Qué vas? Hola Miren pues hasta los de Cogulco, vienen a comprar por acá en Cogulco. Bye-bye Bye-bye Muy bien, pues el día sábado casi no hay mucha gente, ¿verdad? Ahora el día domingo sí, toda la plaza, la calle se llena de gente. Pues ahorita no. Muy bien amigos, espero que les guste el video, nos vemos hasta el próximo. Feliz día para todos.